Y tenemos una nueva sección en este programa, se llama el top 10 de las películas políticamente incorrectas para este momento del autoaislamiento. ¿Qué va a ver usted ahora que esté en autoaislamiento? ¿Qué películas va a ver? Tenemos aquí recomendaciones para que quede más claro. Si durante un vuelo, a ver, si durante un vuelo te ponen una película de tragedia relacionada con aviones, pues obviamente te vas a asustar, ¿no? No la vas a querer ver. O como si en el camión te ponen el diablo sobre ruedas, dices, pues no. Además de que va manejando como el diablo sobre ruedas, pues no quiero ver esa película mientras voy en el microbus, ¿no? Eso es una película políticamente incorrecta. Bueno, pues aquí les tenemos el top 10 de películas políticamente incorrectas para ver en estos momentos de la pandemia del COVID-19. ¿Están listos, muchachos? ¡Venga la primera, por favor, la número 10! Fiebre de sábado por la noche. Antes era chistoso decir que ya había pegado la fiebre del baile. Ahora, pues la fiebre te puede llevar al baile, ¿no? Entonces, no está nada bueno que te toque una fiebre. Vamos con la siguiente. La número 9 es... Harry, el sucio. Por favor, no sean como Harry. Aprendan de algunos políticos y lávense las manos, ¿no? Ya ven, los políticos siempre se lavan las manos. No, Poncio Pilatos decíamos, sí va a estar en Semana Santa. Él sí se lavó las manos. Entonces, lávense las manos y no sean como Harry el sucio. Siguiente, por favor, la número 8. Mi primer beso. Ya no va a ser. Ya no va a ser. Ya no va a ser. Nada de besos, nada de mi primer beso. El quinto, el sexto, el octavo, por el noveno. ¿Eh? Pregúntale al bebé. Pregúntale al bebé, ¿no? Al bebé que se la pasa repartiendo. Pregúntale al príncipe Carlos también, allá en Inglaterra. Nada del primer beso. Aprendan de nuestro niño que lleva 15 años en abstinencia. El niño de que antes estaba en la cámara 3. Ahorita ya no está. Ya se fue por ahí, ¿no? Y ni siquiera ha dado su primer beso. Entonces, él está aguantando. Y se fue a Acapulco para desquitar. Y se fue a Acapulco. Y se fue a Acapulco para desquitar. Y hablando de que hay que mantener distancia, vamos al número 7, que es este. Contacto. Esta es otra políticamente incorrecta. O sea, esta no la veas en el encierro, ¿no? Hay que mantenerse alejado al estilo Martí, Bátrez y Monreal. Ves que están alejados, se llevan muy mal. O sea, alejados tipo, este... A veces el presidente y unos medios de comunicación, ¿no? Que no mantienen el contacto, ¿no? Que ni cruzan la mirada. Así, ¿no? La que sigue es para todas las mamás que tendrán a sus hijos en casa durante un mes. Y es... Me quieren volver loca. Mis respetos a las señoras, a los señores, sobre todo, que sí se hacen cargo de esas labores en casa. Como tú, Chino. Muy bien. Felicidades. Muy bien. Es momento de cooperar. Es momento de dejar de pensar en roles de que esto te toca a ti. No. Esto nos toca a los dos. O nos toca a todos. Así que mi respeto a los padres, a las madres, a los maestros y a las maestras que... ¿Cómo los aguantan? En línea. ¿En línea? ¿No? ¿En línea? Ahora ya entendemos por qué las escuelas se toman como 500 puentes al año, ¿no? Porque los maestros ya no quieren ver a los muchachos. Número cinco, por favor. Déjame entrar, Sinalbur. Pero esa es otra que ahorita no es tan popular, ¿no? Recuerden, hay que mantener su sana distancia, ¿no? Bueno, siguiente película políticamente incorrecta para este momento. El cuatro y se llama Sueño de fuga. Sobre todo para los que llevan unos días de aislamiento y andan planeando su fuga. ¿Cómo se van a escapar? Hemos visto en España que se ponen botargas de dinosaurios, que salen con perritos falsos. Ya andan viendo, ¿no? Ya andan viendo cómo fugarse de sus casas. Por ahí dicen que unos ya andan haciendo túneles abajo de sus casas. Ya andan haciendo túneles, imagínense. Ojo. Estilo, saludos a Sinaloa. Este tampoco se lo recomendamos a Emilio Lozoya. Así que que no vea Sueños de fuga ahorita que está en España. Pero eso sí, abusados. Ahorita hay que evitar la número tres. Y la número tres es... La fiesta de las salchichas. Cristian Potro y Vijares. Nada de fiesta de las salchichas, bebé. Nada de fiesta de las salchichas. Por favor, recuerden... A la cámara, unos saludos. Abstinencia número dos. Vamos con la número dos. Una película para los peques. De todos esos que salieron a comprar papel de baño como si no hubiera mañana. Elmo va al baño. Y para finalizar, la número uno. Redoble de tambores, por favor, Arturito. Para toda esa generación de millennials que cuando fue la epidemia de H1N1 no tuvieron graduación de primaria. Y ahora con el COVID-19 no tendrán graduación de universidad. Viene... ¡Qué perra vida! ¿Qué perra vida? De Viruta y Capulina. Este fue nuestro top 10 de películas políticamente incorrectas. Imagínate qué perra vida. O sea, no tuviste tu graduación en la primaria secundaria por el H1N1 que cancelaron. Y ahorita no vas a tener de universidad. ¡Qué perra vida!